Desde hace varios años, la dinastía Pinal se encuentra en el ojo del huracán debido a los problemas y controversias en las que se han visto envueltos sus integrantes. Quizás uno de los más debatidos es el distanciamiento entre Alejandra Guzmán y su única hija Frida Sofía al no verse ni hablar desde hace más de dos años. Hace unos días, la rockera lanzó el sencillo Milagros dedicado a la joven y aunque muchos creyeron que ese gesto abriría el paso para que ambas se reencontraran, la Guzmán admitió que en realidad fue el camino correcto que encontró para expresar el dolor que siente como madre. Para mí es un intento de recuperación, no me atreví a tocar la herida, a dejarla sangrar, a poder expresar con palabras tanto dolor, tanto silencio, porque no había hablado de ello, excepto con mi psicóloga. Por eso creo que es una gran catarsis positiva, llena de amor, llena de emociones tan fuertes que se me puede escuchar con tener las lágrimas, digo en entrevista. La cantante habló como nunca antes lo había hecho sobre los conflictos que tuvo con Frida. Explicó que si no ha estado buscando a su hija es porque espera que pueda madurar por sí misma y aprender de sus errores. El tiempo ayuda a sanar las cosas. Siento que ha habido mucha gente que se ha aprovechado y manipulado esta situación, pero tengo que dejarla crecer y hacer que se dé cuenta que está equivocada. Alejandra también abordó temas muy sensibles como sus problemas con el alcohol o la agresión física que Frida Sofía ejerció contra ella. Me pegó varias veces. Alejandra Cabarrubias, mi asistente de hace mucho tiempo, fue quien se encargó de sacarme de la casa porque no la podíamos controlar. Finalmente Alejandra admitió que la relación con su hija no fue la más sana, pero no pierde la esperanza de que vuelvan a estar juntas, esta vez con salvedades de por medio. Es lo que más anhelo, ella lo sabe. La amo, siempre le di lo mejor que tenía antes de dármelo a mí y eso está mal porque como madre también hay que poner límites que nunca le di. Nos gustaría saber lo que piensas. Coméntanos qué opinas de las palabras de Alejandra Guzmán. Te leemos en los comentarios.